Hola, me llamo Conejo Blanco y me van a matar. Me persigue una rubia loca con dos cuchillos de carnicero. Tengo mucho miedo. Soy muy joven para morir. ¿Dónde estás, conejito? ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! Próximamente, ¿sé lo que hicisteis? Patricia en el País de las Maravillas. Un momento, un momento, un momento. ¿Eso era un conejo blanco gigante? Eso parece, sí. ¿Se puede saber a cuento de que venía un conejo blanco gigante? No, es un secreto. Un secreto que se descubrirá esta semana. Pero te puedo decir que no se hacía algo así, así de grande, en este programa, desde que hicimos el musical. Hostia, si el musical es nuestro referente, estamos jodidos. O sea, bueno, vale. De verdad, mira que eres muermo.